Mi madre De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Sí, de lejos yo te miro y te ves intocable Y cuando me acerco me siento irreal Parece que entrará en un trance total Sí, sí, me gusta, sí, te quiero, sí, sí, te amo mujer de mis sueños Quiero despertar, sí, sí, te adoro, sí, sí, te extraño, sí, sí, te pienso Y cuando estoy contigo me siento irreal DJ Richard Romero La mente maestra Anótalo ahí, abuela Quiero salir del trance En el cual yo me siento Y poder vivir una realidad Para siempre estar contigo De alguna manera quisiera estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos Sí, 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 me gusta, sí, sí, te quiero, sí, 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 te amo mujer de mis sueños Quiero despertar, sí, 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 te adoro, sí, 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 te extraño, sí, 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 te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio Yo no puedo controlar tanto deseo Eres la única, la dueña de mi corazón y no te miento? Eres la única, mi amor, tú eres la única La única, la única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Venía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Mi madre Fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó La mente maestra ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita DJ Richard Romero ¿Será que se te olvidó Por acaso que no querías? Colocándoles Pura merma Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Y me he hecho en melancolía No quiero pensar en ti Ni desoclar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva La mente maestra No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Renas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Mi madre Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parca el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parca el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ven Desnúdate mujer DJ Richard Romero Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor La mente maestra Ven Acuéstate mujer Ven No digas nada Solo siente el calor Ven 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 Que el deseo Hablara por los dos Ven Ven Voy a hacerte el amor Mi madre Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Cuántas noches y tú No estás Colocándoles Pura merma Sueño tanto tenerte Y tú no estás Cada minuto a vos Por favor Yo me arrepiento De mi error Si por mi culpa Te perdí Quiero volver a ti Por favor Permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir Perdóname No sé vivir sin ti DJ Richard Romero Yo te pido mi amor La mente maestra Que a mi lado te quedes Mi madre Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor DJ Richard Romero Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidito Decidito Dije Nunca más Más Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano No está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que en bastante soporte Acabes la locura de una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De ese amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Son el que estuve en San Pedro DJ Richard Romero Como si Ya hubiese estado allí Donde Sentí Su Mirada Como Si Todo hubiese Sido Ayer Brisa La isla Tropical Donde Todo es natural Allí es donde Quiero estar La isla bonita La zampa empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Siento que conmigo está Y no quiero despertar Colocándoles Pura Merma Anótalo ahí Abuela DJ Richard Romero La mente maestra Mi madre Sentí Su amor Desde lejos De pronto Me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un verso Me lo confirmó Brisa De isla Tropical Donde Todo es natural Ahí es donde Quiero estar La isla bonita La zampa empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Mi madre Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mil sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscaste los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombi Llegara a tu lado Y te sacara la pista Estar dispuesto a vivir DJ Richard Romero Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie DJ Richard Romero Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día DJ Richard Romero Colocándoles Pura merma Amiga déjame decirte Todo lo que siento No puedo más vivir Con este amor secreto Amiga muero sin tener El beso de tu boca Soñando el roce Soñando el roce De tu piel Amor Mi madre Amiga yo le siento Celos hasta el propio gusto Amigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir La mente maestra Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores CIDEL Y Y Y Y Gracias por ver el video.